Saco la pluma, no trinta, empiezo a escribir Ya veo mi mirada, tengo ganas de morir No resisto, yo no aguante la presión Me siento un fracasado, no complete la misión Lo siento, me disculpo con toda mi gente No planeé esto, todo pasó de repente Los problemas, siento que todo a mi me agobia Me siento solo, ya todo le tengo fobia Siento que esto nunca va a acabar De esta pesadilla nunca voy a despertar Lo que pienso, que se acabe mi mundo Cada día que pasa yo me siento más profundo Siento pa' mi que ya está todo acabado Me odian y traicionan los que ayer llamé hermanos No sé qué pasa, que me baja la autoestima Yo me sentía grande, me sentía allá en la cima Pero mira, esta es la cruda realidad Esto es parte de mi vida, solo la verdad No me importa, solo creo en mis amigos Mi novia y mis carnales que nunca los he perdido He perdido muchas cosas, pero este es mi camino Y gracias a mi esposa los consejos que me dijo Aquí los traigo, muy dentro de mi cabeza Mi vida está dura, pero Dios a mí me da fuerza Seguir firme, seguir siempre para enfrente Seguir aquí haciendo música para mi gente Así soy yo, así me suelo desahogar Agarro el micrófono en cabina, empiezo a llorar Es difícil tener mi vida de trayecto Yo sé que no soy nadie, mucho menos soy perfecto Pero es cierto, ser rapero ya mexicano Orgullosamente corre sangre de chicano Pero salgo con más rimas suicidas Solo son narraciones de vidas específicas Desahogándome, se me pasa el sentimiento Para mí ser música no hay impedimento Desahogándome, se me pasa todo el tiempo Desahogándome, se me pasa el sentimiento Todo el sufrimiento y lo que pasa en mi vida Solo gracias a Dios que me cuida día a día Desahogándome, se me pasa todo el tiempo Desahogándome, se me pasa el sentimiento Todo el sufrimiento y lo que pasa en mi vida Solo gracias a Dios que me cuida día a día A veces me dan ganas de ir contra banqueta que la bala 38 Atraviese mi cabeza, pero no, a mí me falta el valor Que si yo me mato les daría un gran favor No se puede, no los voy a complacer Seguir haciendo música hasta más no poder Esto es lo que hay, así les dejo mi lección Creo que este libro de fantasía se terminó Desahogándome, se me pasa todo el tiempo Desahogándome, se me pasa el sentimiento Todo el sufrimiento y lo que pasa en mi vida Solo gracias a Dios que me cuida día a día Desahogándome, se me pasa todo el tiempo Desahogándome, se me pasa el sentimiento Todo el sufrimiento y lo que pasa en mi vida Solo gracias a Dios que me cuida día a día Desahogándome, se me pasa todo el tiempo Desahogándome, se me pasa todo el tiempo Gracias a Dios, por favor, ¡yeah!